Pues miren señoras y señores, muy mal día para el PSOE, para el PSOE y sobre todo para el acoso de los medios al PSOE. Begoña Gómez pierde una demanda y a Balos otra. La mujer de Pedro Sánchez condenada a costas tras una demanda contra un diario por informar de sus negocios con Ere Europa y Barrabés y el exministro de Transportes le tumban su demanda por las informaciones de sus fiestas en Paradores. Por lo menos de una de las noticias, ese medio si no estoy equivocada en el confidencial. Quiero que sí. Bueno, pues eso forma parte del acoso. La gente que nos está viendo pues ve a los periodistas sacar noticias pero no se da cuenta de que cada vez que hay una demanda pues eso genera intranquilidad, es una presión porque quieras que no, un medio de comunicación no es lo mismo que el presidente del gobierno y te tienes que gastar un dinero, tienes que ir al juzgado y todas esas cosas, en definitiva lo que pretenden y tú lo sabes perfectamente a María José es amilanar a la prensa, es crear presión y al final tú tienes un jefe, un relator jefe y tal y hay una presión ahí para que bajes el tono. Eso, porque luego al final para ellos eso no es nada, es un divertimento, tienen no sé cuántos abogados pero al periodista eso sí pues claro que le presiona. Hombre, clarísimamente lo que intenta el gobierno. Pero si lo hemos visto cuando el Ministerio de Transportes ha tenido que rectificar la información proporcionada de en cuánto tiempo estuvo contratada esta señorita de compañía que acompañaba a Aba. La Jessy, no me hagas spoiler que lo traemos, yo siempre que encuentro algo de la Jessy, digo para los espectadores de distrito. Pero básicamente es un periódico, saca un email y oiga que me ha mentido, me ha dado una información, el Ministerio me ha dado una información incorrecta, que el Ministerio dice, ah, es verdad, me equivoqué. Es decir, en un momento en el que están intentando cortar la libertad de los medios de comunicación, porque dicen que los medios de comunicación mienten, es un medio de comunicación al que dice, no, no, el Ministerio ha mentido y tengo aquí la prueba y es el Ministerio el que tiene que decir, efectivamente he mentido, lo siento, les mando la corrección. La libertad, si no hay prensa libre, pues no hay un país democrático, no hay libertad. Y claramente Pedro Sánchez está intentando coartar la libertad de expresión y la libertad de prensa, clarísimamente. Y es una lástima porque la situación en la que está el periodismo, la comunicación en estos momentos con una precariedad a todos los niveles no permite, desde luego, tener la prensa libre que se tenía hace algunos años. Una lástima, desde luego, aunque desde luego hay medios dispuestos a dar la batalla, pero vamos hasta el fin, muriendo pero con las botas puestas. Begoña Gómez llega el momento de la tira cómica de Sánchez y familia. Es que de verdad, es que da un juego esta mujer que es tremendo. Miren, firma un manifiesto para asesorar al gobierno en la buena contratación pública. O sea, por favor, vamos a leerlo todos juntos, gracias compañeros. Vamos a leerlo todos juntos de nuevo. Firma un manifiesto para asesorar al gobierno de la buena contratación pública. A ver, como en el cole, ¿quién es Begoña Gómez? Begoña Gómez es la presidenta del gobierno. Volvemos a ver ese gráfico, por favor. ¿Qué asesora para asesorar al gobierno? ¿Quién es el presidente del gobierno? Su marido, Pedro Sánchez, sobre contratación pública. ¿Cuál era el negocio de Begoña Gómez? Pues cursos para conseguir fondos públicos. Esto es como recordáis en el cole cuando analizábamos las oraciones sujeto, verbo, predicado, complemento, directo, complemento, complementario. Es brutal, ¿verdad? El análisis de estas dos líneas cortitas. Pero sí es que es clarísimo que la fundada sospecha social… La fundada sospecha. Sí, 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 hay que andar con ojo, ¿no? De que Begoña Gómez presuntamente está hasta arriba de corrupción por el conflicto de intereses que tiene con su marido. Es clarísimo. Y todo esto lo demuestra. O sea, es como si viviesen dos seres distintos, ¿no? La que es la mujer de la presidenta y la que está trabajando para conseguir fondos que le autorice su marido. O sea, es una cosa surrealista. Es claramente, pues bueno, pues es de conflicto de intereses, ¿no? Del que se lucra. A mí me gusta el análisis del lenguaje y, bueno, desde luego aquí nos encontramos con unas frases absolutamente orwellianas. Recordemos el libro de 1964, La guerra es la paz, la paz es la guerra. Y, bueno, pues básicamente la técnica comunicativa de esta gente es decir justamente lo contrario de lo que están haciendo. Pero eso lo vemos a otros niveles. Hoy en día tenemos instituciones que supuestamente tienen que velar por la integridad moral de los niños y sabemos que están llenas de pederastas. Y sabemos que están metiéndoles una ideología nefasta que, digamos, que incita a los niños a acercarse al abuso sexual. Y, bueno, pues por aquí estas declaraciones de vergoña pues encajan en todo esto que estamos diciendo. Dicen exactamente lo contrario de lo que están haciendo. Así que yo invito a la gente a que cada vez que escuchen a esta gente hablar piensen que están haciendo lo contrario de lo que están diciendo. Así es muy fácil. O sea, con Pedro Sánchez es usted que dice que naturalmente sé que va a suceder todo lo contrario y los tontos del CNI le creyeron en el mes de agosto cuando va el tiro y dice no, no, no. Nosotros no, no. No vamos a aceptar a nuestros socios que manejan el gobierno como moneda de cambio y van los del CNI y se creen a Pinocho. Es que, claro, estamos todos. Pero estamos en otra cosa, señores. Ahora no estamos con Narciso, con el presidente del gobierno. Estamos con Susanta, con Begoña Gómez. Verán ustedes. La mujer del presidente del gobierno ya saben que llegó. Es que les voy a unir el Instituto de Empresa, la OMT y el gobierno dominicano. Ahí lo dejo. Ustedes saben que la mujer de Sánchez llegó a la dirección del Instituto de, al Africa Center, del Instituto de Empresas, en agosto de 2018. Como les hemos contado muchas veces, ojo, o sea, como dos o tres mesecitos después de que su marido sea presidente del gobierno. Vamos, que nada más ganar su marido la moción de censura con la que ascendió a la Moncloa. Y bueno, y dejó el mismo centro en junio de 2022. Pues bien, en enero de ese mismo 2022, el Instituto de Empresa comunicó el último de sus acuerdos hasta esa fecha. Consistía en la ampliación de la alianza entre la Universidad del Instituto de Empresa y la OMT al gobierno dominicano. La alianza inicial, por cierto, nació unos meses después de que Pedro Sánchez prometiese el regalo de una sede gratis por 75 años, que lo hemos contado en este programa con todo lujo de detalles, a la OMT en la mejor zona de Madrid, más de 24,4 millones de euros. La colaboración entre el Instituto de Empresa y la OMT impulsó programas educativos globales con 300 becas otorgadas por el gobierno dominicano para estudios en turismo. Bueno, únicamente comentar que la República Dominicana aparece cada cierto tiempo en estas corruptelas o corrupciones y que hay varios dirigentes socialistas que tienen nacionalidad dominicana y propiedades allí. Con lo cual, bueno, pues seguimos en esa... Digamos que para... Bueno, hay una conexión con Venezuela, pero desde luego que hay muchos asuntos turbios que se tejen en la República Dominicana y, bueno, pues algún día es posible que nos enteremos de más. Y cuando nos enteremos aquí, estaremos para contarlo. Venga, vamos con la Jessy. Es una noticia, además, para Juan de Dios Dávila. Ineco fichó a Jessica un mes después de que su presidenta viajara con Ábalos a México. Qué cosa es verdad, México, donde ahora no dejan ir al rey, que dicen ahora que pida perdón. Bueno, luego nos vamos a ocupar también de esta estupidez. La amiga del exministro entró en la empresa en marzo de 2019, Yuseva, hermano de Coldo García Díaz Andés. La expresidenta de Ineco, Carmen Librero, formó parte de la delegación española que el exministro José Luis Ábalos llevó a México en febrero de 2019. Apenas un mes después del opaco viaje que costó 44.000 euros y del que no constan algunas facturas, lo que hace imposible reconstruir los itinerarios, la empresa pública de ingeniería dependiente de transportes ficha a Jessica RJ, que ya saben que es la amiga de Ábalos. Que Ábalos puede tener las amigas que quiera, faltaría más. Lo que no es de recibo es que a la Jessy le dieran un cargo público. No nos hayamos enterado de cuánto pagaban a la Jessy porque era un sueldo público que pagamos todos y mientras tanto la Jessy, que no se está de nada, pues le pedía a los 1.500 euros de Lala por acompañarle en los viajes porque el señor solo lo mismo se aburría viajando. 1.500 pavos, permítanme la expresión que digo yo, si se puede pagar tanto dinero por una señora de compañía. Vamos, entiéndanme por favor señora de compañía porque es una señora que acompaña a un señor. Hasta ahí digo. Claro, pero hasta ahí dices y lo que pensamos yo creo la mayoría de los españoles es en función de qué acompañaba al ministro, a Ábalos y en función de qué la contrata una empresa pública. En marzo de 2019, el 1 de marzo concretamente. Una empresa de ingeniería pública, es decir, que vive de los presupuestos generales del Estado, es decir, vive de lo que pagamos nosotros de impuestos, bueno, pues en función de qué. Es decir, es doctora en economía, es doctora en ingeniero, es odontóloga. Y qué trabajo es el que requería en el acompañamiento de odontología. A ver si te lo puedo explicar, Juan de Dios. Servicios afectuosos íntimos. A ver, a ver, es una nueva derivada para recursos humanos. A ver, voy a dar dos datos. A ver, miren, ya les contaba que el 1 de marzo de 2019 es fichada, no por méritos propios, naturalmente, porque quiero decir, o sea, a todas luces, no es así. Allí permaneció casi dos años. Su fichaje le permitió formar parte del séquito del ministro en las expediciones oficiales que realizó a Bruselas y Estrasburgo a finales de marzo de 2019, Rusia, agosto de 2019 y Arabia Saudí, octubre de 2019, entre otras. Pero, vamos a ver, no entiendo nada. Vale, le permitió acompañar al ministro a estos lugares. Pero luego le pedía 1.500 euros por acompañarle. Claro, por eso digo qué servicios eran los que prestaba esta señora y qué servicios ha prestado a esa empresa pública. Porque, bueno, una odontóloga es un médico. Bueno, sinceramente, es que estamos hablando con eufemismos, estamos hablando de prostitución y ya está, lo sabe todo el mundo. O sea, que está claro que la ha colocado ahí, es su querida, su cortesana. Bueno, pues ha ocurrido a todo lo largo de la historia y sigue ocurriendo. A ver, no tenemos ni la más remota idea si la Jessy efectivamente ejerce como ese adjetivo. En cualquier caso, presuntamente. Presunta. Presuntamente. Nos parece raro, ¿verdad? O sea, no nos parece raro que la Jessy acompañe a Valor. Seguramente la Jessy, seguramente estaba de muy buen ver, era muy simpática y probablemente, pues oiga, hacía más llevaderos y más agradable los viajes del ministro. Pero aquí lo que nos toca las narices es que la Jessy, una odontóloga, ¿qué carajo? Hacer una empresa de ingeniería cobrando del dinero de todos. Y además durante dos años. Hombre, y la incoherencia además, la incoherencia de una gente que dice defender la dignidad de la mujer. Exacto. Si resulta que lo que está… De señorita de compañía. Si lo que resulta es que está prestando ese tipo de servicios, que es todo menos digno para una mujer. Desde luego. Entonces, en fin, esta gente el problema que tiene es que es incoherente, ¿no? Dice defender al débil y se aprovecha del débil. Exactamente. Dice defender a la mujer y libera a violadores. Dice defender la libertad y los derechos fundamentales y hace que ninguno de los españoles seamos libres e iguales ante la ley en cualquier sitio del territorio español. Sino que hay unos más libres, otros menos libres, uno con más derechos, otro con menos derechos. Y ese mismo gobierno estaba diciendo hace nada de abolir la prostitución y considerar como un delito… Pues vaya disgusto para el PSOE. …los servicios sexuales. O sea, es que estamos locos. Es que estamos intentando darle un carácter racional a algo que es absolutamente delirante e irracional. Es que no hay por dónde cogerlo. Menudo disgustazo se iba a llevar el PSOE. Vamos, vamos, vamos. Como prohibieran la prostitución. En fin, insisto que aquí lo único que criticamos es que con sueldo público una odontóloga que narices hacía en una empresa de ingeniería pagada con el dinero de todos nosotros. Si el señor Ábalos quiere pagar 1.500 euros a la Jessy porque le acompaña en un viaje o porque… ¿Ya me entienden? Pues es muy libre de hacerlo. Lo que me pregunto es si esos 1.500 euros lo ha pagado el ministro o lo hemos pagado nosotros también. Y que nos enseñen, yo creo que nos tendrán que enseñar el título académico de odontología. ¿Pero qué más te da? Hombre, además, porque creo que además mienten en eso también. Ah, pero quiero decir, a mí personalmente… Creo que mienten en eso. Déjeme de igual en eso. Me cuadra. La verdad que me cuadra. Me cuadra. Tengo la intuición de que está de lo cierto. ¿Pero y qué más da que la Jessy sea mentira que sea odontóloga? Hombre, porque sería para encubrir lo otro. ¿Pero qué pinta una odontóloga en una empresa de ingeniería? Pues es que lo más probable es que no sea ni odontóloga y el servicio sea de compañía. Ay, señor. Conde Pumpido. Venga, cambiamos de tercio, pero ya verán, todo muy transparente, todo muy lógico, todo muy justo. Todo, pues bueno, a la altura de esta nación que nos cuesta una pasta a todos de tres pares de narices. Verán ustedes. García Ortiz, es que me iba con Conde Pumpido, perdóneme porque es que estoy deseando compartir estas noticias con ustedes. García Ortiz nombra jefe penal del Supremo o fiscal que considere excesiva su dimisión si es imputado. Fuerte, ¿no? Bueno, pero es normal, están colocando a gente de su cuerda. De su cuerda. Claro, lógico, y sabe lo que le viene y necesita a alguien que le vaya a defender, que en lugar de ser un fiscal que defienda al acusado. Porque es que vamos otra vez, se está dando la vuelta a todo, es que ahora estamos viendo fiscales que defienden a los acusados. ¿Perdona? ¿No era aquel fiscal el acusador? Perdona, y estamos viendo cómo Hacienda manda cartas exonerando a un contribuyente. Hombre, la gente piensa que no ha pagado lo que tiene que pagar, o sea, vivimos en... Eso le ha faltado al vice, al vice no ha estado muy listo, tenía que haber sacado el tema del hermanísimo de Pedro Sánchez para hablar de que, bueno, hay tratos de favores con esto, o sea, que no todos están al mismo nivel, que los 100.000 euros de al vice, pues se multiplican por bastante, según tenemos entendido con el señor David Azagra, ¿no? A mí la verdad es que el asunto de al vice ni me va ni me viene, pero hombre, sinceramente, 100.000 euros comparado con el escarnio y las cifras que estamos barajando, pues la verdad es que es de patio de colegio, de preescolar o de guardería. Ya veremos, perdóname que te interrumpa y critica a nuestros compañeros periodistas, que sepan la gente que estamos... No, más que que sepan que se fijen la exposición mediática que va a tener al vice, el asunto de al vice, con respecto al hermanísimo de Pedro Sánchez. O sea, ¿cuántos minutos van a dedicar las televisiones a uno y a otro asunto? ¿Qué televisiones? ¿Y cuánto espacio van a dedicar los periódicos a uno y a otro asunto? Las televisiones, naturalmente, que quieren, que están contentas con la mordaza de Sánchez, supongo. Bueno, venga, y es que es viernes, así que tiro de ironía. Bueno, yo no, el presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido, que pide respeto a la sociedad para el Tribunal Constitucional. Esta labor conjunta de los tribunales constitucionales europeos más próximos a nuestra realidad del sur de Europa puede contribuir a reforzar en España el Estado de Derecho y por ello es una labor que el Tribunal Constitucional español tiene que fomentar. Como saben, el Tribunal Constitucional es el garante de nuestra Constitución, pero también es el guardián de nuestra libertad. Y un guardián de nuestra libertad siempre quiere el respeto y el afecto de la sociedad española para la que nosotros trabajamos, para la sociedad española y para todos los ciudadanos. Muchas gracias. Todo para vosotros. Vamos a ver, no se puede pedir un respeto cuando tú mismo estás actuando en contra de precisamente lo que dices estar defendiendo. O sea, el Tribunal Constitucional es un tribunal político elegido por políticos, no pertenece al Poder Judicial. Está enmendando la plana al Supremo, que es la máxima autoridad del Poder Judicial, es decir, se rompe la independencia de poderes. ¿Cómo puede pedirnos este señor que no se respeta ni a sí mismo? Que se respete. La gente no es tonta. Es decir, si tú ves un policía que es corrupto, el policía corrupto no puede decir, oiga, necesito que usted me quiera y además me admire porque soy policía. Oiga, no, es que usted es un policía corrupto. Lo que tenemos ahora mismo es una corrupción en las instituciones. Eso es lo que el pueblo ve. Entonces, lo siento mucho, cambie usted de actitud, sobre todo cambie de trabajo. Uno de los principales problemas, el primer problema de la sociedad en estos momentos es la inmigración ilegal. Bueno, luego llegan, en fin, otros personajes del gobierno, que yo ya no me acuerdo ni del nombre, diciendo, vamos, 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 que la oposición quiere hacer creer que es una preocupación la inmigración ilegal. No, 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 no es una preocupación. Es la preocupación es la principal preocupación, pero esperen que esta es buena. Resulta que el exjefe de Frontex dice que una comisaria de la Unión Europea pidió dar la bienvenida a inmigrantes ilegales. Vamos a escucharlo. La comisaria europea, la comisaria europea, chargée de cuestiones migratoires et de affaires intérieures, en octubre 2019, donc il y a 5 años, alors que je la rencontrais pour la première fois et que j'étais directeur de Frontex, elle m'a dit, votre mission comme garde frontière, les missions du corps européen de garde frontière, c'est d'accueillir les migrants. Elle m'a dit en anglais, votre travail est d'accueillir les migrants. Et elle a rajouté que l'Europe était un continent vieillissant et que pour cette raison elle a répété, elle a menacé politiquement en disant que ça... Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Muy buenas noches. A tout le contraire, le plaisir est notre. Pues estamos apañados. Y va el PP, Guillermo, ya lo sabes, y quieres pedir explicaciones al Ejecutivo para decirle que por qué no pide más ayudas a Europa ante la crisis de la inmigración. Y fíjate lo que hemos escuchado. Una persona que dice con todo lujo de detalles que desde la Unión Europea piden que se dé la bienvenida a los inmigrantes ilegales. Pero ¿qué está pasando? Bueno, esta comisaria, porque es el cargo que ocupa, esta comisaria de interior, es una política sueca que viene de, vamos a decir, de la extrema izquierda Woke, para la cual, bueno, pues no hay normas, no hay fronteras, la humanidad pues comparte el planeta, etcétera, etcétera. Entonces, esto es para que nos hagamos todos los españoles una idea de por qué camino están dirigiéndose las instituciones de la Unión Europea. Y es hora de replantearse la salida de España de la Unión Europea como hizo el Reino Unido y como van a hacer. Yo creo que de aquí a corto plazo, sobre todo Alemania y Francia en las próximas elecciones. Esta comisaria, esta comisaria sueca, es la que puso el grito en el cielo este verano porque Hungría daba visados a ciudadanos rusos y vilos rusos para que trabajara en su industria, alegando motivos de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? No se puede regular legalmente mediante visados Hungría como nación soberana pues el importar, por ejemplo, camioneros o obreros de la industria pesada húngara y en cambio nosotros tenemos que estar sometidos a esta presión demográfica absolutamente delincuencial porque lo diga esta señora. Es decir, ya hay que ir señalando a determinados países. Nosotros hemos soportado mucho la Unión Europea. Nos han tratado los pi, los cerdos, los vagos. Entonces, ya tenemos que ir señalando a estos países nórdicos que viven en los mundos de yupi porque esta señora es una yaya teletabi, solo hay que verla, como viste, viste, como una teletabi. Y decirle, mira señora, todos los que han entrado aquí se los vamos a meter no en su país, en su ciudad y en su casa. Es el único lenguaje que entienden. Y esta teletabi yaya, esta es la que negó, negó y tuvo que rectificar porque allí en Suecia, al fin y al cabo, es como nación protestante, tienen bastante cuidado en estas cuestiones, negó que no hubiera una correlación entre inmigración ilegal y violaciones. Y dijo que a mayor inmigración ilegal, menos violaciones. Lo llegó a afirmar. Lo que pasa es que tuvo que rectificar y ahora en su país pues tienen un gobierno absolutamente contra la inmigración. El proyecto de la Unión Europea ha descarrilado por culpa de yayas teletabis como esta. Es verdaderamente gentuza. Que por un lado quiere abrir las compuertas y por otro lado se preocupa mucho porque Orbán contrata camioneros bielorrusos. Cuando en Europa nos estamos quedando sin camioneros básicamente porque son espoliados y maltratados por las autoridades de la Unión Europea. Por lo tanto, queridos compatriotas, tengamos muy presente esta cuestión y ya optemos claramente por una desvinculación de la Unión Europea porque esto se va al garete por culpa de yayas teletabis como esta. La verdad es que la noticia resultaba escalofriante. Yo la unía con esa petición del Partido Popular que le quiere pedir explicaciones al Ejecutivo del Gobierno, a la Moncloa, a Pedro Sánchez sobre por qué no ha pedido más ayuda a Europa ante la crisis que estamos viviendo. Vamos a ver, Guillermo, hay que ser tonto hasta la noche, ¿no? Bueno, vamos a ver, no va a cambiar mucho la política de inmigración de un gobierno del PP y del PSO porque son dos caras de la misma moneda. De hecho, los grandes procesos iniciales de regularización nos llevó a cabo el PP de Aznar con una política que ahora estamos viendo en que han desembocado y además no olvidemos que perjudicando gravemente a la clase trabajadora española nativa porque con esa inmigración lo único que han conseguido es que los salarios reales durante los últimos 20 años estén absolutamente congelados porque esa es la consecuencia económica. Ya no solamente los impactos en los índices de delitos sino sobre todo que la clase trabajadora europea está siendo sometida a una competencia desreal absoluta. Pero también he leído unas declaraciones de Marlaska echándole la culpa también a la Unión Europea que si frontes, que si no se queda al final. En la Unión Europea está pasando lo mismo que en España a nivel autonómico. Se echan la culpa unos a otros. Lo que necesita Europa, mejor dicho, las naciones europeas son poderes centralizados fuertes que respondan a situaciones que afectan a la seguridad nacional. Hay que dar una respuesta de Estado y no esperar a que venga un burócrata, a una teletavillaya como esta zumbada a que nos agrade el problema porque esas personas son el problema. Nosotros como nación tenemos que dar una respuesta de nación, tenemos que blindar nuestras fronteras, tenemos que establecer un sistema de protección policial, judicial efectivo que responda a estas nuevas realidades de agresiones sexuales que son verdaderamente pavorosas que hay en nuestra nación y entonces seremos como Hungría, una nación donde yo estoy este verano en Hungría, en Budapest y he disfrutado de una ciudad donde se puede pasear a cualquier hora y donde no se ve nada raro. Por no se ve, no se ve ni a policía porque no hace falta, porque hay una situación de seguridad. Pero esta teletavillaya sueca, ya vemos lo que está haciendo con Hungría, le está poniendo restricciones porque dice que esos visados a ciudadanos rusos y bielorrusos alteran la seguridad de Europa. No, la seguridad de Europa se la ha cargado Bruselas. Bruselas es el enemigo y España tiene que desarrollar políticas de desvinculación de este barco que se hunde y lógicamente estos inmigrantes ilegales que hayan entrado, pues deportarlos a Suecia, que estén con esta señora a los que quiere tanto, pues que lo sufra ella y sus votantes así de claro. Pues desde aquí nos sumamos, por lo menos yo levanto el dedo. Apasionante siempre escuchar el análisis y la opinión de Guillermo Rocafort. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo, gracias. Mientras tanto vuelve el caos a las salas de asilo de barajas y las mafias. Naturalmente se llenan los bolsillos. Sí, yo quería apuntar un par de cosas con respecto a la interesantísima noticia que has comentado de esta comisaria de la Unión Europea. A mí, bueno, yo lo que creo es que esas declaraciones confirman la existencia de una conspiración. O sea, cuando la comisaria, una comisaria de la Unión Europea dice abiertamente que ha dado instrucciones a la Policía de Fronteras, que ese es el Frontex, que dejen pasar a todos los inmigrantes que... Bueno, que les den la bienvenida. Que les den la bienvenida. Eso es, que les dejen pasar. Confirma ese informe de la ONU que comenté en este mismo programa hace semanas, un informe del año 2000 en el cual ya se daban una serie de recomendaciones en base a que la población europea se iba a vejentar, no iba a haber natalidad y tenían que dejar entrar a todos estos piratas berberiscos, que es como yo les llamo y creo que todo el mundo debería empezar a utilizar esa denominación. ¿Por qué? Pues porque eso nos retrotrae a las épocas del Imperio Español en la que es el mismo fenómeno de esos barcos que no son cayucos, porque estamos viendo que son lanchas a motor. Toda esa historia del cayuco como si fueran remando, eso fue también toda esta ingeniería social para que nos diera penita. Esto es una conspiración en toda la regla. Está organizada y está organizada como ha reconocido la propia comisaria por la propia Unión Europea. O sea, más claro... O sea, después de esto no sé si alguien, alguien de Sumar o del PSOE o de Podemos puede negar que esto es una conspiración, pero si lo están diciendo ellos mismos. No tiene ningún sentido que la Policía de Fronteras su misión no sea cuidar las fronteras y cuidar lo que entra en nuestras fronteras. Es decir, yo cuido quien entra en mi casa, en mi casa física. Entra cualquier persona, entra el que yo invito porque sé quién es, sé para qué entra. En fin, yo no meto a cualquier persona. Aquí pueden estar entrando y de hecho están entrando mucha gente que son delincuentes, que son criminales o incluso que son terroristas islamistas. Cuando estamos hablando de inmigración ilegal, el problema, estamos hablando del Islam. No estamos hablando de la inmigración salvadoreña o ecuatoriana o ucraniana que viene y está trabajando. Estamos hablando de eso. Segundo, esto de que la población en Europa se está envejeciendo, claro, si ustedes fomentan el asesinato en el seno materno de los niños, es decir, el aborto, si ustedes están ahogando fiscalmente a las familias, por ejemplo, el propio Almeida en el Ayuntamiento de Madrid que parece, que piensa que toda la gente gana lo mismo que él y que se puede comprar un coche eléctrico para poder entrar en Madrid. Una familia numerosa que tiene ahora mismo una furgoneta, ¿qué hace para entrar en Madrid? No tiene dinero y la están asfixiando fiscalmente. Entonces, claro, si ustedes fomentan el asesinato, si ustedes fomentan el asesinato en el seno materno, ustedes están poniendo todas las trabas para que las familias puedan tener hijos y dicen, no, es que la población está envejeciendo. No, es que ustedes el dinero que recaudan que es nuestro lo están utilizando para asfixiarnos a nosotros, para fomentar el asesinato dentro del seno materno, es decir, el aborto y fomentar una inmigración que es islamista. Que el problema es el islam. El problema en España y el problema en Francia y el problema en Alemania no es la inmigración de un ecuatoriano, de un colombiano, de un ucraniano que entra, que quiere trabajar. no, esas personas se están integrando. El problema es que viene gente de forma masiva que no quiere trabajar, que no tiene cualificación, que tiene una cultura y unos valores absolutamente diferentes, no tiene el mismo respeto a la mujer, no tiene el mismo respeto a la propiedad privada, no tiene el mismo respeto a la vida, a la vida de las personas con las que se encuentra. Ahí es donde estamos teniendo el problema. Justo esta semana en la huella del crimen, el programa de crónica negra de esta casa contábamos con todo lujo de detalles cómo se está preparando Ceuta para un posible salto nuevamente a la valle y sobre todo una nueva invasión de inmigrantes ilegales. Se lo contábamos con todo lujo de detalles y ahora les añado que Ceuta se está llenando de campamentos de inmigrantes ilegales expulsados del CETI, basura, incendio. Esta inmigración ilegal, descontrolada está convirtiendo a Ceuta en una ciudad plagada de campamentos de personas expulsadas del CETI o incluso de los inmigrantes regulares que rechazan entrar en el centro unos campamentos que conllevan un serio riesgo para los ceutíes. Todo, sobre todo para aquellos que residen cerca de un CETI y que cada vez se enfrentan más con sus vecinos, basura, ropa esparcida, tiendas de campaña en las aceras, un peligroso cóctel, señoras y señores, que ya van muchas veces termina convirtiéndose en incendios como el sucedido en la tarde de este jueves cuando los bomberos tuvieron que utilizar 3.500 litros de agua para sofocar el fuego que se esparcía y que terminó calcinando unos 50 metros cuadrados. Este solamente es un ejemplo, insisto, anteriormente hablábamos de nuevamente la que hay organizada en Barajas, cómo se están forrando las mafias y añado y vuelvo a recordar que Ceuta se está preparando para la que pueda acontecer este fin de semana sin que Marruecos previsiblemente tenga intención naturalmente de mover un dedo. Bueno, vamos a completar ese comentario porque lo estás dejando caer. Hace unos días he visto una entrevista con... Me estás llamando tibia. He visto una entrevista con Samuel Vázquez que estaba diciendo algo que evidentemente yo creo que los tres lo compartimos y casi toda la gente que nos está viendo. O sea, estas invasiones no se pueden dar sin la acquiescencia de la policía y del ejército marroquí. ¿Por qué? Pues porque como en todas partes en las fronteras hay policías y ejércitos. Y porque Marruecos cuando quiere lo para como ya ha demostrado en alguna ocasión. Iba a decir un taco pero es que es de cajón. O sea, no van a estar viendo que se está arremolinando 500 personas. O sea, evidentemente no es con la complicidad es que lo está provocando. Claro. Marruecos y ahora voy a hacer... Guerra híbrida se llama esto. Mira, me has quitado la palabra de la boca y va a decir precisamente Eso es una guerra híbrida. Nos está invadiendo Marruecos y ahora voy a decir algo absolutamente políticamente incorrecto. Pero en otros tiempos cuando había una sensación de patriotismo eso era un motivo para hacer una guerra. Porque un país estaba invadiendo al otro. Lo que pasa es que aquí hemos caído en el buenismo pero realmente lo que está sucediendo es eso. Marruecos bien por María José está planteando una guerra híbrida. La única buena noticia es que no solo es contra España es contra toda Europa porque están llegando a todas partes de Europa y entonces habrá un momento y espero perdona Juande que sea con la victoria de Trump en las próximas elecciones de dentro de apenas un mes cuando Occidente se levante y diga aquí estamos nosotros tenemos un ejército vamos a defender nuestra frontera vamos a defender nuestra cultura y no será nada difícil porque realmente somos mucho más poderosos que ellos militarmente. Lo que pasa es que no hay una voluntad evidentemente. Bueno, es que esto que dices es que ya está pasando en Alemania es decir Alemania ante la invasión islámica la inmigración islámica que está sufriendo Europa y en concreto Alemania Alemania ha suspendido el tratado de Schengen es decir no hay libertad de movimientos de ciudadanos europeos hacia Alemania porque Alemania ha cerrado fronteras y ha dicho señores se acabó a partir de ahora yo controlo la frontera al menos durante seis meses que es lo que lo ha suspendido es un tema muy grave ¿por qué? lo que pasa es que no se quiere decir las cosas la inmigración islámica es un problema de seguridad nacional y de seguridad ciudadana de primer orden y la encuesta del CIS precisamente que es la España que madruga la España que trabaja no Pedro Sánchez no los socialistas sino la España que trabaja la madrugadora la que tiene que levantarse las seis de la mañana para ir a trabajar esa está diciendo oiga que yo en mi barrio el problema que tengo es un problema de inmigración islámica absolutamente desbordada de gente que no quiere trabajar sino trapichear con droga que recibe unas subvenciones que están pagadas con mis impuestos que yo me tengo que levantar a las seis de la mañana y están cobrando más que yo y encima no quieren trabajar lo que están es trapicheando droga entonces ese riesgo y están acosando a mis hijas y están acosando a mi mujer incluso han llegado al asesinato como hemos visto hace poco a un pobre hombre que precisamente se puso serio porque habían metido a su mujer en un coche para violarla no era el único no y Alemania ha dicho se acabó cierro la frontera esta es la realidad no se quiere poner nombre a las cosas no es un tema de inmigración es un tema de inmigración islámica absolutamente desbordada dirigida sin duda alguna por Marruecos en la que además el gobierno de nuestra nación desgraciadamente como tiene de socios a ETA como tiene de socios a los excesionistas y delincuentes catalanes tiene también de socios al gobierno marroquí que hay que ver todos los canales de distribución de droga que vienen desde Marruecos a España y tenemos lo de Barbate con el asesinato de unos guardias civiles que no tenían medios con un centro específico especial de la guardia civil para luchar contra el tráfico de drogas en el estrecho que ha sido desmantelado por el ministro del interior Marlaska y no han puesto algo alternativo porque es raro 30 segundos para Rafa no tengo más simplemente ha comentado el caso de Alemania pero el domingo hay elecciones en Austria parece que también no son generales pero es del Senado van a cambiar las cosas a mí me encantaría a María José que un día le dedicáramos 10 minutos a explicar la situación política de casi todos los países del centro de la Unión Europea porque ya los gobiernos han cambiado y esto que está diciendo Juan referido a Alemania está pasando ya a ver Holanda o sea Países Bajos Alemania Austria Chequia Eslovaquia Italia Hungría Polonia ha cambiado ahora precisamente para el otro lado pero tenemos ya y Francia que está en una situación a ver si tenemos otro día porque lo sigo con mucho interés un tiempecito para explicarles lo que está pasando en todos te lo prometo porque además para mí también es un tema de enorme interés sé que para los tres espectadores de distrito de televisión también pues apañados estamos y todos estos países efectivamente en fin están tomando medidas vete en campaña tío que decían los 80 solo una cosita solo una cosita la buena noticia aquí es que a todos esos países también le preocupa la frontera española porque si pasan por España aunque pongan bueno tengan sus fronteras van a acabar repercutiendo prometido prometido un viernes también un viernes de esto prometido preparamos un pequeño bloque sobre la situación del resto de Europa con respecto insisto al problema número uno para la población en España naturalmente no para el gobierno que es la inmigración ilegal y desde luego la delincuencia que genera no es delito de odio es contar la verdad mensaje para todas aquellas personas que sufren de artrosis en las manos verán existen varios tratamientos yo sé que ustedes los conocen para la artrosis de manos por ejemplo los analgésicos los antiinflamatorios los condoprotectores la terapia física el calor con baños de parafina la fisioterapia ahora surge otro muy eficaz pero mucho más cómodo los guantes de relasco Antignanotec en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados en un estudio clínico multicéntrico es muy fácil se ponen los guantes aprietan un botón esperan a que el guante aplique el tratamiento cuando usted por ejemplo descansa bueno o realiza una actividad ligera se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de relax cuantic nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis 900 730 122 si lo que reciben no se ajusta a lo que les contamos les devuelven el dinero volvemos enseguida Venezuela en el corazón de Distrito Televisión Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen